3C and Evil nos brindó algunos de los momentos más aterradores en la historia de los videojuegos, una saga que consolidó el más puro estilo del survival horror y que apareció en la mayoría de las consolas en los años 90's, sin embargo algunas de las ideas se quedaron en el tintero y otras más se les brindó la oportunidad de desarrollarse, pero no todas vieron a luz. En esta ocasión te mostraré un poco de lo que pudieron ser esos afamados títulos de Resident Evil Después de que en 1996 Resident Evil hubiera invadido los hogares de los afortunados poseedores de una Playstation, en 1999 Capcom eligió al estudio británico Hoi Kien para realizar una conversión directa a la consola Game Boy Color. En este título portátil reviviríamos la travesía de Chris Redfield y de Jill Valentine en el interior de la mansión Spencer. En el desarrollo del juego se plantearon nuevos enemigos, nuevas habitaciones y un innovador sistema de guardado que permitía conservar tu partida sin la necesidad de alcanzar uno de los safe ROMs, sin embargo en el año 2000 la compañía encargada de realizar la adaptación expresó que no estaba segura de que el producto hiciera feliz a Capcom y mucho menos a los consumidores. Quizás hoy en día sus rudimentarias y limitadas gráficas parezcan… aterradoras, pero en ese momento ¿no te hubiera gustado disfrutar de Resident Evil con el beneficio de la portabilidad? Resident Evil 2, ahora conocido como Resident 1.5. En el momento en el que se culminó el primer videojuego ya se sabía que se debía dar continuidad con la franquicia y es por ello que Shinji Mikami, en compañía de su equipo desarrollador, comenzó a trabajar en lo que estás mirando en pantalla. Un juego basado en el motor gráfico del original en el que controlaríamos a Leon Kennedy o a Elsa Walker, una misteriosa estudiante universitaria que al intentar escapar de la ciudad queda atrapada en la comisaría de Raccoon City. A pesar de que el videojuego ya contaba con un considerable porcentaje de desarrollo, se tomó la decisión de cancelarlo, argumentando que la historia no era creíble, que los escenarios se basaban en un estilo futurístico que no daba continuidad con lo antes visto y que por intentar poner una cantidad mayor de muertos vivientes en los escenarios, estos carencieron de detalles y de dificultad, lo que hacía que se disminuyera considerablemente el terror que se plantaba que impusiera el videojuego. Quizás nunca sepamos si fue un error o un acierto evitar que la primera versión de Resident Evil 2 viera la luz, así mismo nunca conoceremos los detalles de la historia de este enigmático personaje. Sin embargo, lo que no me queda duda es que si Capcom hubiera tomado decisiones bien pensadas, como lo hizo en ese entonces, la saga de Resident hoy en día, bueno, seguiría llamándose Resident. Resident Evil 2 Advance, un juego que intentaría aportar una de las mejores historias de la saga a la consola portátil de 32 bits de Nintendo. A pesar de que a primera vista el desarrollo del juego se había adaptado con una calidad más que considerable, la memoria que requería para completar toda la historia era mucho mayor de la que un cartucho podía soportar. Sumado a ello, se planteaba que en el juego se incluyeran dos cartuchos, uno para Leon y otro para Clay, lo que incrementaría considerablemente su precio. En fin, una lástima que la memoria haya evitado tener este título para transportarlo y sumergirse en lo más profundo del terror. Resident Evil 0 Después de que se comprobó que la Nintendo 64 y su sistema de almacenamiento basado en cartucho podía hospedar al Resident Evil 2, se informó que la precuela de la saga sería lanzada en exclusiva para Nintendo, mostrándose en el Tokyo Game Show del año 2000 que utilizaría el sistema de zapping, en el cual intercambiaríamos el control entre dos personajes principales, Rebecca Chambers y un presidiario. Un punto por el cual se tomó la decisión de lanzar el juego en esta consola era que al cambiar de personaje se requería una carga considerable de datos y el cartucho era lo óptimo para evitar los molestos tiempos de carga. No obstante, aunque todo pintaba bien, se decidió cambiar la salida de la máquina de la diversión a la novedosa Nintendo GameCube. Aparentemente una decisión bien acertada, que nos ha dado uno de los mejores juegos de toda la saga, uno que sin problemas se puede disfrutar en actualidad. Resident 3.5 En el año 2001 se informó a la prensa que Resident Evil 4 se encontraba en desarrollo en exclusiva para la Nintendo GameCube. En el Tokyo Game Show del 2002 se mostró la demo técnica de una versión denominada Resident Niebla, que mostraba a Leon Kennedy infiltrándose en los cuarteles de Umbrella, sin embargo, a diferencia de todas las sagas anteriores, enfrentábamos a criaturas hechas de niebla con un estilo de alta tenebrosidad. Un año después se mostró un avance del juego conocido como el hombre enganchado, donde se podía ver a nuestro personaje en lo que parecía ser una mansión embrujada, donde se enfrentaban enemigos un poco más… paranormales. Finalmente el proyecto, aunque parecía ser interesante, se desechó, ya que se consideró que un cambio tan radical podía finiquitar con el éxito de la franquicia. Como puedes ver, el Capcom de los noventas y principios de los dos miles se preocupaba lo suficiente para brindar entregas que no rompieran con la calidad ni el argumento de la franquicia, un aspecto que le dio renombre al fabuloso Resident Evil. Posteriormente fueron apareciendo títulos que se parecen mucho más a lo que se intentó evitar, pero eso ya es parte de la prehistoria, de Prehistoric Games.